Hola a todos, bienvenidos a mi canal, The King of the Magazine. Hoy vengo a vosotros con una noticia muy especial. Si te gusta mi canal, puedes apoyarme suscribiéndote a mi canal y compartiendo mi vídeo. Hande Ersel y Kerem Bursin, una de las parejas más destacadas del mundo del cine y la televisión turca, hicieron una declaración inesperada sobre su duradero matrimonio secreto. La famosa actriz Hande Ersel anunció en sus cuentas de redes sociales que ella y Kerem Bursin están casados desde hace mucho tiempo y que han ocultado esta situación al público. Esta declaración de Ersel causó una gran repercusión en el mundo de las revistas. En la publicación de Hande Ersel, Hemos estado casados con Kerem durante mucho tiempo y hemos compartido estos momentos especiales solo con nuestro círculo cercano. Decidimos mantener este tema en secreto para los medios y el público porque queríamos que nuestra vida privada permaneciera con nosotros. Esta declaración de Ersel sorprendió tanto a sus fans como a los miembros de los medios. El hecho de que no se hubiera dado información antes sobre el matrimonio de la pareja aumentó el impacto de esta declaración. Si bien la decisión de Hande Ersel y Kerem Bursin de mantener su matrimonio en secreto se debió al deseo de la pareja de proteger su vida privada, no se dieron muchos detalles sobre los motivos de esta situación. Las publicaciones de la pareja en las redes sociales generalmente incluían momentos que pasaron juntos y fotos de vacaciones, pero no había pistas sobre su estado civil. Tras esta declaración de la pareja, surgieron diversas especulaciones sobre cuándo empezó el matrimonio de Hande Ersel y Kerem Bursin. No se compartieron más detalles sobre las razones por las que Ersel y Bursin mantuvieron su relación en secreto. Sin embargo, el hecho de que la pareja haya permanecido casada durante tanto tiempo y lo haya mantenido en secreto revela la importancia que conceden a su vida privada. Gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.